La ley de simplificación para la suma afirma que si un mismo número está sumado a dos números, cada uno en un lado de una igualdad, los dos números son iguales. Es decir, al quitar ese número de cada lado se obtiene una igualdad. Para demostrar que esta implicación es verdadera, debes asumir como una hipótesis que el antecedente es verdadero y demostrar que el consecuente también es verdadero. Procede de la siguiente manera. Supón que el antecedente es una proposición verdadera. Aplica la ley aditiva a la igualdad anterior. Suma a cada uno de sus lados el inverso aditivo de gamma. Aplica la propiedad asociativa al lado izquierdo de la igualdad 2. Como gamma más del inverso aditivo de gamma es igual a cero, el lado derecho de la igualdad 3 queda igual a alfa más cero. Cero es el elemento neutro de la suma, luego alfa más cero es alfa. Así la igualdad 4 produce esta otra. La suma de alfa más gamma y el inverso aditivo de gamma es igual a alfa. Aplica ahora la propiedad transitiva de la igualdad 2 y 5. Obtienes que alfa es igual a la suma de beta más gamma y el inverso aditivo de gamma. Ahora utilice el mismo procedimiento que utilizaste para obtener la igualdad 3, 4, 5 y 6. Para obtener que la suma de beta más gamma y el inverso aditivo de gamma es igual a beta. Finalmente, aplica la propiedad transitiva de la igualdad a 6 y 7. Obtienes que alfa es igual a beta.